Muy buenas chicas, muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, soy FusingBlaze y hoy estamos en un juego nuevo que subo al canal y se llama Polarity, según tengo entendido es un juego corto y algo parecido al estilo Portal. Yo lo cogí por 19 céntimos, esas rebajas que ponen semanales y yo lo encontré por 19 céntimos y no sé, pero por ahora vamos a empezar. Eres un hacker, anda mira se puede, oye pues mira no voy a ser tan tonto, vale soy un hacker, es que he puesto el mando para que no se escuche el tecleo incesante que se va a escuchar de mi teclado. Vale que tengo que, como se dice esto, como incidir en una, romper la seguridad virtual de un sistema. Ya está, hala. Los objetivos son fragmentos de datos contenidos en cada nivel de nodo VVS. No, en cada nivel de nodo VVS. Tengo seis horas. Según ponía ahí. Vale. Vale. Bueno, pues no me va. Pues al final tendré que utilizar el teclado. O sea que, lo siento porque se va a escuchar mil y una cosas. Ahora eso sí, el DPS, uy el DPS, el DPI está un poquitín alto. Vale, lo he puesto al mínimo y aún así me va bastante alto. Vale. Vale. Left sheet of R1 auto sprint. Vale. Parece sencillo. Q. Para cambiar la polaridad, vale. Ah, vale. Vale, vale, vale. Los láseres azules cuando tenemos la polaridad azul. Bueno, a ver, los láseres azules cuando tenemos la polaridad azul podemos pasar por ellos. Pero cuando tenemos la polaridad roja. Cuando tenemos la polaridad roja podemos morir. Vale. Uy. ¿A qué le he dado? Ahora. Ahora. Bueno. A ver. Se deja. Aquí. Y. Vale. Creo que esto se tenía que coger. Me parece un poquitín tontería. Eh, sí. Vale. Perfecto. Me parece un poquitín tontería que se tenga que pasar los mensajes dándole a enter. No se puede pasar dándole click y ya está. Vale. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Si invierto. Ahí va. Ah, vale. Madre. Qué movidote. Venga. Vale. ¿Ves? Este juego se trata... De... Del portal. Algo parecido al portal. Con lo cual está bastante bien. Mira, yo he encontrado un fragmento de datos ahora. Vale. A eso de un salto no llego. Pero en cambio... Si hay un salto aquí, será por algo. Eh... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ya está. Oye, pues no es tan difícil. Es curioso el juego. Aunque yo creo que pinta bien. Y siento muchísimo que estéis escuchando... ¿Qué hace ahí un fragmento de datos? Bueno, da igual. Siento muchísimo que estéis escuchando... El teclado. Si es que lo estáis escuchando, claro. Vale. Es... Bastante sencillo. Es que es de... Dos de tres... ¡Ah! Pues yo lo voy a repetir. Me cago en la leche. Anda, que si no lo he cogido... Era porque no quería. Bueno, básicamente porque no me he dado cuenta. Pero bueno. Venga, vamos al siguiente nivel. Vale. Mmm... Por aquí se puede bajar. Mira, aquí hay un... Un dato. Bien. Aquí también hay otro. Menos mal que soy observador. Vale. Voy a coger esto y voy a cambiar la polaridad. De esto. Y lo cojo. Vale. Ya lo cojo desde aquí porque si no... Me voy a hacer un lío. Vale. Y aquí necesito la piedra roja. Uy, la piedra roja. La... El bloque rojo. Vale. Esto se puede tirar tranquilamente. Y esto se puede coger tranquilamente. Ahora saltamos aquí. Cojo el cubo, lo tiro aquí y ya está. Vale. El juego es sencillo y... Bueno, está bien para que me haya costado 19 céntimos. Está bastante destacado. ¿Se puede echar un vistazo? Vale. Aquí no hay nada. En el techo tampoco hay nada. Aquí tampoco hay nada. Y... Voy a cambiar la polaridad. Porque... Oigo. Vale. Cambio la polaridad por si acaso. ¡Ay, la leche! Perdón que me haya sonado el móvil. Pero es que esto... No llevo a comprenderlo. A ver. La cambio... Para acá. Y ahora. Si la cambio para acá. Obtengo el cubo. Vale. Y ese cubo... Si lo lanzase bien... Se tendría que quedar puesto ahí. Con lo cual... Ahora la polaridad de aquí... Está quitada. Y... Vale. Y así puedo coger... Ese chisme. Vale. Perfecto. ¡Ay! Mierda. Que los suelos rojos hay que cambiar la polaridad azul. No entiendo por qué. Pero bueno. ¡Ah! Otra vez que me haya... Que me haya sonado el móvil... Espera un momentín que lo pongo en silencio. Ya está. Ya está. Ya está. Ah, no, 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 no. Ahora sí que está. Vale. Este ya tenía su intríngulis. Ahora eso sí. No sé... No sé cuánto va a durar esta... Esta serie o miniserie o lo que... Coño sea. Cogemos un dato. No sé qué me da que hay que ponerlo aquí. En las baldosas esas. Pero antes voy a inspeccionar. Con lo cual no hay nada. En cambio, si lo dejo aquí... Bueno. Si lo dejo bien puesto. Este salto falsísimo. Todo hay que decirlo. Ah, vale. Vale, creo que ya lo tengo. Creo que se trata de... Encestarlo... Ahí va. Ah, qué bien. Vale. Se trata de encestarlo. Pero bien. No como lo estoy haciendo yo. Obviamente. A ver. Vale. Y ese se sube. Y... Ese también se sube. Voy a coger el... El fragmento. Y siento muchísimo que se escuche el puñetero teclado. Pero yo no tengo un teclado de membrana. Es más bien mecánico. Con lo cual se escucha todo. Pero bueno. Mientras se tenga algo. De hecho, compré... Compré ahora mismo un... Epa. Compré un... El teclado con el que estoy ahora. Perdón. Pequeñas interrupciones. Como iba diciendo... ¿Dónde me había quedado? Ay, tío. No me acuerdo. Ah, sí. Ahí va. Vale. Vale, vale, vale. Epa. Voy. Muy bien. Eh... El ratón con el que estoy ahora. Espérate. Que creo que he perdido la pieza. A menos que esté ahí. Ah, sí, 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 sí. Está aquí. Vale. El ratón con el que estoy ahora... Es uno de la marca VG. Lo cual va bastante bien. Pero falla en una cosa. A la semana la... El scroll, la rueda... ¿Qué coño? La rueda empieza a fallar. Y no sé lo que pasa con ella. A lo mejor tengo que... Que llevarlo a la garantía para que me manden otro nuevo. Porque no sé. El ratón va muy bien. Ahora mismo estoy con los mismos DPI. Va bastante bien. Pero el problema es ese. Antes de todo voy a investigar esta zona. Deja el chisme este aquí. Con lo cual ahora estoy con un ratón que me gusta. Pero... Su ruleta es odiosa. Porque no me va. Por ahora no recomiendo del todo este... Este... Este ratón. Es un VG Viper. Es bueno. A mí me encanta el diseño que tiene ahora mismo este... Este ratón. Pero... El problema es ese. Que la ruleta me va mal. A lo mejor es... Ha sido cosa de que el mío ha salido defectuoso. Y que tengo que llevarlo a... A... Joder. ¿Me saldrá? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hay que hacer aquí morir? Sí. Y me falta... Un chisme de datos. Voy a investigar arriba. Con lo cual no voy a decir que este ratón es bueno del todo. A ver, es bueno. Pero lo que falla es la ruleta. No sé si es un daño... Uy, un daño. Un... ¿Me saldrá? ¿En algún momento? Un... Bueno, da igual. Que es cosa de... De fábrica. O es cosa de mi ratón. Ahí hay algo. Voy a investigarlo. No vaya a ser... Es que aquí hay como un... Ah, pues no. No hay un falso fondo. Es que hay como una plataforma ahí. Yo había dicho que por cierto tengo que reiniciarlo porque soy así de imbécil. Pero bueno, yo dije... Ahí hay una plataforma porque de hecho... Bueno. De hecho se ve ahí que hay como una especie de plataforma que está como en negro. Pero... Al parecer no... No consigo... Nada de algo. Y aquí no está. ¿Esto? Ahí son partículas. Así porque sí. Como... Como partículas de polvo. Vale. A ver... A ver... Voy a quitar la polaridad de aquí. Para que pueda pasar tranquilamente. Bueno, por si acaso la voy a dejar aquí. Aunque creo que la he cagado. Pero bueno. La voy a dejar aquí. Cogemos los datos. Y... ¿Por qué coño me paso? Vale. Pues yo creo que no es así. Ah, pero... Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale, vale. Entonces lo estaba haciendo bien. Lo que pasa es que soy inútil. Venga, morí. Me cago en la puta. Vale. Y ahora tenemos que conseguir... Un bloque rojo. Para ponerlo aquí. Abrir esto. Y poner el bloque azul ahí. Y activar las... Estas. Con lo cual... Me llega a pensar... De que el bloque rojo... Está por aquí. Digo yo. Y si no está... Me cagaré muy fuerte en la puta. Pero... A ver... Me cago en la leche. Mira dónde estaba... La mierda esta. Venga. Y sí, ahí está. Que por cierto, para los que no os hayáis dado cuenta... Que a lo mejor sois todos... Me he cambiado de teclado a... A mando. Al final. Al final encontré la manera y... Aquí estáis disfrutando... De... Un gameplay sin sonido de teclado... Metálico. Uy, metálico... Mecánico, perdón. Cuando tenga un teclado de membrana... En el que se escucha aún menos... El tecleo... Jugaré con teclado. Incluso... Me parece mejor. Pero bueno. Por ahora, no. Venga, va. Y yo creo que este va a ser el último que haga de este capítulo. Creo que es un juego corto. No estoy muy seguro. Pero antes de todo, voy a investigar la zona. Por ahí creo que se puede subir. Que hay una especie de... Sí. Hay aquí... Una rampa. Vale. Perfecto. Por aquí ya se puede subir. Entonces... Vale. Me ponen muy nerviosos estos juegos. Los que se escuchan los pasos. Los pasos. Pero no ves los pies. Me ponen muy nerviosos. De hecho, es que estoy escuchando... Unos pasos descalzos. Porque esto... Tiene pinta de que es un sonido de... De... Caminar descalzo. Vale. Es que me ponen muy nerviosos. Me jugar a un juego. Y que no se te... No se te vean los... Los pies. Venga. Cogemos este nodo. O como cojones se llame. Cogemos este otro. Morimos. No pasa nada. Venga. Que por cierto, prefiero... Antes el teclado que esto, eh. Uy. Venga. Y ahora creo que tengo que... Tener puntería. Eso es lo malo. Y eso es lo que yo no tengo. Vale. Paso ahora. Ahí andamos. Pero... Está cerrado. Me cago en la... Eh, aquí el problema. ¿Qué coño se hace aquí? Perfecto. Y ahora de esto. Espérate que soy tonto. Y había ahí un chisme. Ay. Pues que a mí me encantaría saber... ¿Cómo se consigue? Ah, vale, 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 vale. Creo. No estoy muy seguro. Venga. ¿Llego? Sí. Y ahora... Simplemente... Se coge así... Y... Se escogeo hacia aquí. No. Me cago en la leche. Un segundo que a veces se bloquea el R... B. Es increíble. Ya llevo ya cuatro años con Xbox... Si todavía no me sé. Los botones... De arriba. Ay, sí. Dices L1, L2... Sí. Eso sí. Pero es que en cambio... Los otros ya no. ¿Por qué ese no... ¿Por qué ese no está en su sitio? No. Definitivamente no me hacía falta. ¡Epa! De ahí sin querer. Pero bueno. Voy a dejarlo por aquí. Vale. Vale. Antes... Quiero ver... Los niveles que me quedan. O los niveles que he hecho. Vale. Es sencillo. El juego es sencillo. Y... Fácil. Y corto. Eso es lo malo. Me está gustando. Son siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Y doce. Y ya he hecho... Seis. El siguiente ya es el séptimo. Pues venga. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya... Espero que os haya gustado este... Este juego. Si es así, no dudéis en comprarlo. Porque esta semana está a 19 céntimos en Steam. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle like y fab. Comentar lo que os está pareciendo este... Este juego. Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, no dudéis en suscribirte para más. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.